Sí, vosotros que nunca estáis, ¿eh? Pero aquí sobre las nueve, ocho y media, siempre hay clases. Sí, sí, así que el maestro Pavarotti aquí, pues, sienta cátedra. Bueno, estás desplazadísimo, ¿eh? Que lo sepas, no sé, creo que mi sonuca estarás. Pero estarás aquí un 27.202 y pico. Mi madre. Sí. Ahora, qué suerte. Siempre estoy bien y ahora estoy desplazado. Están aquí, mira, en 212.9, concretamente. Estás desplazado. Parece a mí que tú eres un poco desviado o desplazado. Sí, hasta que hay un tema de Pavarotti, doy caña ahí.